Este video ha sido traído a ustedes gracias a este calzoncillo, protegiendo al mundo de peligros biológicos desde tiempos inmemorables. Hola, soy Micaela y si no te gusta tu trabajo, llegaste al lugar indicado. El trabajo es el sueño de muchos y al mismo tiempo es la pesadilla de otros, pero con el tiempo nos tendremos que acostumbrar porque todos alguna vez en nuestras vidas tendremos que trabajar. Existen personas que abogan, otros que curan, otros que cocen en caso de alguna apuñalada extrema, quien sabe, uno encuentra de todo. Una situación que de lo más probable este seas tú y este sea tu jefe. Es exactamente por eso que si tú no deseas o no te gusta tu trabajo, vienes a este video porque yo te enseñaré cómo acabar con ese trabajo de la peor forma posible. Ay, qué buen amigo soy. No se lo pierda, aunque bueno, yo me sigo acá, entonces no tiene que extraer mucho. Engañar al jefe. Patrón, dígame mi querida esclavo, yo soy su padre. Amenazar a tu querido empleador. Patrón, si no me concede la prima para salir de vacaciones, no le daré de mi azúcar. Amenazar a tu querido empleador en la calle. Eh, eh, no me salí. Oye, patrón. ¿Me llaman? Ajá, muchachos, usted no entiende, este es mi barrio. Si usted no me pagará por la isa de entrada, no le limpiaré el carro. Limpiar el carro, socio. Cometer actos delictivos. Un panillo, dos panillos, tres panillos. Jejeje, soy malvado. Cuatro panillos, cinco panillos. La misma que la anterior. Un panillo, dos panillos, tres panillos, cuatro panillos. Cinco panillos, seis panillos, siete panillos. Revelar secretos oscuros de la empresa. La esposa de Walter. Emilia. Es promiscua, fácil. Su secreto es la de ese familiar. Vayan todos, rápido. O sea, muy tarde. Realizar actos indecorosos o indecentes. La décima de ascenso multiplicado por... Mostrar ineptitud en el área del trabajo. Bueno, hoy te voy a entregar la sucursal tercera, la cuarta tercera, a los jugadores del 36, el 38, el 48. Poseer algún tipo de enfermedad contagiosa. José Manuel, ¿qué ocurre? Tengo pesa. Negarse a acatar las medidas de seguridad. ¡Rodríguez, usa las gafas! ¡Dale a los mil suscriptores! Gracias por ver este video. Si os gusta, comentad en la caga de aquí abajo. ¡Deprisa! Que los comentarios son comentados. Si tardan, no aparecerán en el siguiente video. ¡Rápido! Te dejo aquí un enlace a mi derecha, para el otro canal. Y a mi izquierda, un video que no tiene copyright. Y que tampoco me da nada. Pero igual gusta, porque fui el primero. Así que... Nos vemos después. ¡Hasta luego! ¡Woo! ¡Suscríbete!